¿Qué es ese ruido? El abuelo que está haciendo algo. Hola, Peppa y George. Acabo de terminar mi obra. ¿Qué es? Ahora lo veréis. ¡Hola! Os presento a Gertrudis. Es mi pequeña locomotora. ¡Subid a bordo! ¡A toda máquina! ¡Adiós! El tren del abuelo hace chucuchú, chucuchú. El tren del abuelo hace chucuchú. Todo el día. Los cerditos en el tren hacen oink, oink, oink. Los cerditos en el tren hacen oink, oink, oink. Todo el día.